Música Robert Torres, presidente de ConstruLara Construcciones, Lara es nuestro invitado en la mañana de hoy Bueno Robert, hablabas tú o adelantabas tú Sobre un plan que lanzaron de Navidad Sobre un plan que me dijiste No, eso está a millón, la gente allá va y todo Explícame un poco, ponle color a tu Navidad Ponle color a tu Navidad, sí, eso lo hicimos hace poco menos de una semana Acompañado de nuestro coronel Osvaldo Corral El secretario de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Que nos ha estado también allí Invitando a eso, a innovar A innovar y bueno, eso ha sido una de nuestras tareas En cada institución que hemos venido asumiendo Incluso hace un año exactamente Innovamos con lo que fue el lanzamiento de la ferretería móvil Lo hicimos en diciembre del año pasado Hicimos en una feria navideña también Y bueno, dijimos este año Tenemos que garantizar nuevamente Que nuestra población tenga acceso A ponerle color a su Navidad A rehabilitar su vivienda Y a precios accesibles Y hace una semana hicimos este lanzamiento Del plan Ponle color a tu Navidad Y eso ha sido Lo que hemos llamado nosotros un boom Por las redes sociales Nos escriben, nos llaman Y van a cada momento a nuestra empresa Adquirir materiales Adquirir materiales Pintura, materiales eléctricos Materiales de construcción E incluso ya se han acercado algunos A pedir presupuesto Para que nuestras cuadrillas Vayan a su vivienda A hacerle los trabajos de rehabilitación Y hemos venido avanzando en eso ¿Qué hay en este Ponle color a tu Navidad? Como te decía Nosotros estamos vendiendo pinturas Pinturas Materiales eléctricos Todo tipo de materiales de construcción La gente se nos acerca ya Y puede adquirir sus materiales Los materiales que requieran Eso lo hemos hecho nosotros Y a precios accesibles Que es lo más importante Que nuestra población pueda Acceder a los diferentes materiales Y lo que más ha tenido mente Es la pintura Porque la gente en Navidad La gente en Navidad Que gusta pintar su casa Y iluminarla Entonces bueno Lo que más ha tenido mente Es eso Las pinturas Las lámparas La gente ha ido Todos los días Cada momento están Yendo a nuestra empresa A comprarlo Porque Contrular es una empresa De construcción Pero dentro de esos objetos También tiene Poder vender materiales De construcción Es una empresa Que nosotros ampliamos el objeto Tiene ferretería Incluso En alianza con Invilara Trabajamos los planes de afaltado Con la alcaldía del municipio Iribarren Tenemos alianza Con la gran misión Venezuela Bella Bueno Contrular ha crecido Como una empresa De construcción En el Estado Y esto es gracias A nuestro gobernador Nuestro vicealmirante Adolfo Pereira Quien nos ha invitado a eso A innovar Y por eso este plan Ponle color a tu Navidad Ha sido un plan innovador Y por eso nuestra población Se ha acercado E incluso Ya nos están escribiendo De algunas comunidades Hace poco ya nos escribieron De la parroquia Unión Y estamos preparando Para visitarlos Y que la población Pueda comprar directamente En sus comunidades Que no tengan que trasladarse Siempre hasta la empresa Pues nosotros Como somos una empresa Que nació en revolución Y que ha venido creciendo En revolución Tenemos que cambiar La forma de hacer política Y la forma de hacer gestión Y nuestra forma de hacer gestión Es trabajar directamente A la mano de nuestro pueblo Dirección exacta de su sede Avenida Vargas Con carrera 17 Allí está la sede De la empresa De construcción Es la área de Contrular Pero como te decía Pues estamos en todos Los municipios trabajando ¿Qué van a hacer En cada una de las comunidades? ¿Cómo hacen las comunidades? Bueno Ellos nos han venido solicitando Ellos nos han venido solicitando Entonces nosotros Hemos puesto como prioridad Sobre todo En este momento Atender El municipio de Iribarra En el municipio de Palavecino Que son municipios Que los tenemos cerca De nuestra sede Y donde nosotros Podemos trasladar Nuestra ferretería móvil A las comunidades Ciertas horas Es cuestión de programar Con ellos directamente Para que ellos puedan acceder A nuestros diferentes productos Si una comunidad Nos dice Nos invita A que llevemos La ferretería móvil Nosotros programamos Le hacemos La respectiva llamada Y enviamos Dos, tres horas Nuestro personal Para allá Con nuestra ferretería móvil Para que ellos puedan Comprar pintura E incluso Les hemos dicho Pues facilitarle La manera Porque a veces Hay una familia O una persona Que quiere Necesita Por decirte Tres kilos de cemento Porque no puede comprar El saco Y nosotros Como tenemos El cemento granel Le vendemos Sus tres kilos de cemento Le vendemos Su galoncito de pintura Incluso hemos preparado Kit Para que nuestra gente Pueda accederlo Con mayor facilidad Los kits pueden ser Ah mira Tenemos dos galones De pintura Más la brocha Más nuestro personal Que te puede pintar la casa Y te sale en tanto Le presupuestamos todo O tenemos Mira Ah necesitas un kit De construcción pequeño 50 bloques Dos sacos de cemento Dos sacos de cal Le preparamos su kit Y también se lo garantizamos 0414 555 9696 El teléfono contacto A través de las redes sociales Y donde más Se puede Si tenemos un número telefónico Donde también pueden llamar Para contactarnos directamente A nuestros equipos Para que ellos los atiendan Por la oficina de comercialización Tenemos allí El 0251 252 1563 0251 252 1563 Ese es nuestro número De teléfono allí En la empresa Para contactar A nuestro personal Y pedir cualquier tipo De presupuesto O solicitar Como te decía Que montemos Una Un plan callapa Incluso dentro De las comunidades Incluso Ya hay comunidades Que están Preguntando Cómo hacen ellos Para rehabilitar su fachada Que se quieren unir Varias familias Y contratar a la empresa De construcciones Lara Tanto como mano de obra Con los materiales Para mejorar la fachada De su vivienda Mira bueno Por acá Pregunta la dirección Y los teléfonos Ya lo acabamos De decir Y lo que tú decías No es solamente Constru Lara Porque puedes trabajar De la mano con los demás Fíjate Aquí nos dice En el edificio Crespo En las residencias Lara Hay un problema Que Se está hundiendo Por tanta humedad En el suelo A través De las cloacas Ustedes hacen Este tipo de obras Trabajan con este tipo Sí Como te decía Nosotros podemos enviar Nuestros equipos También De manera gratuita A nuestros equipos De ingenieros Para que hagan la evaluación Hacen la evaluación O sea Hace el proyecto Y nosotros Comenzamos Hacer todo el proceso Con unas alianzas Con las diferentes instituciones Y le presentamos Las propuestas A nuestro gobernador Que siempre ha estado Interesado En garantizar Y dar respuesta A nuestras diferentes comunidades Es decir Con ustedes Todo como que más directo Sí Todo como que más directo Porque aquí nos dice El señor Félix Mendoza Que efectivamente Es un problema De cloacas Que tienen allí En el edificio Crespo En las residencias Lara Ok Bueno Lo invitamos Al señor Félix ¿No? Ajá Que pueda acercarse A nuestra oficina En control Para que coordinemos Una inspección Con nuestros equipos De ingenieros Y hagamos La evaluación Pertinente Y presentemos La propuesta Una solución Al problema Que ellos puedan tener allí ¿Acerolí Venden? Todo tipo De materiales De construcción Porque tenemos alianza Con diferentes empresas De calidad Igual que todos los materiales Que nosotros estamos ofertando Al pueblo larense Pero sí por debajo Del Sí por debajo Del mercado Tradicional Vamos a decirlo así Incluso Aunque es un plan Que vamos a tener Durante la navidad La ferretería De Construlara Se mantiene abierta Todo el año Correcto Cualquier día del año Tú puedes ir a Construlara Pedir tu presupuesto Sobre materiales de construcción Y si quieres adquirirlo Directamente En nuestra empresa Te lo podemos vender Desde allí ¿Dónde está ubicado Construlara? Ya lo dijimos En la Vargas Vargas con carrera 17 Toda la esquina Vargas con 17 Esto es también Interesante Ayuda a Construlara Con material A los más necesitados Es decir A los que no tengan Escriben por acá O ¿Quién hace este trabajo? Bueno Nosotros allí Según Las posibilidades Que tengamos nosotros Lo hemos Incluso Hace pocos días Un compromiso De nuestro gobernador Que ha garantizado Que el compromiso Que adquiere Compromiso que cumple Por eso me dice Compromiso que adquirió Compromiso cumplido Una comunidad En la Ruesga Que le solicitaron Materiales al gobernador Y nosotros Desde Construlara Como hemos generado A través De este hermoso plan Ponle color a la tranquilidad Recursos propios Pues nosotros Hemos garantizado Darle esa ayuda A esa comunidad Según la evaluación Y la posibilidad Que nosotros tenemos Hemos venido Garantizando Algunas ayudas sociales Y cuando no tenemos La ayuda social Tratamos de tramitarla Con otras instituciones Que nos puedan ayudar A nosotros Por eso Construlara no trabaja solo Construlara es una empresa Que trabaja en alianza Con todas las instituciones Que conforman La Secretaría de Obras Públicas Y que forman parte De la gobernación E incluso En una alianza Que tenemos nosotros Con Transbarca Que está Que lo anunciaba El gobernador Hace unos días Está trabajando En lo que va a ser El espacio Para el manatí En el parque De Valarida Bueno Esa es una alianza Que hicimos Con Transbarca Ellos son el ente Que está responsable De eso Y Contrulara A través de la alianza Está colocando La mano de obra Para avanzar En estos trabajos Que estamos realizando En el parque Valarida Mira Buenísimo Mira Robert Es que Fíjate Hemos hablado Del sector salud Y del sector vivienda Son dos sectores Que la población Demanda muchísimo Son dos sectores Importantes Para el crecimiento De la población Pero también es importante Daniel Hacerle saber a la población Que nuestro gobernador Ha garantizado Que cada institución Cumpla con sus tareas El gobernador No ha parado De entregar vivienda Y eso lo hace A través de Funrevi Quien trabaja de la mano Con el Ministerio De vivienda directamente Por eso A veces hay puntos Que nosotros decimos Bueno, pero Hay una institución Responsable de eso A pesar de que Nosotros trabajamos En conjunto En alianza Cada quien tiene Su responsabilidad Y cada quien Viene avanzando En la gestión Que viene realizando Controlar Se ha enfocado Sobre todo En el sector salud De la mano Con Corpo Salud En el sector seguridad En el sector turismo Nosotros hemos trabajado En diferentes espacios La entrada a Duaca La entrada a Keyboard Trabajamos en el Mirador De Santa Rosa Trabajamos en el Manto De María Bueno, en todos los sectores Y en el sector de educación A pesar de que Esta funda escolar Haciendo un trabajo Extraordinario Con una gota También hemos venido apoyando En algunas instituciones educativas Y presentando la rehabilitación Claro Pero es lo que venimos diciendo Este estado fue abandonado Por el desgobernador Que estuvo en el año Y hemos venido nosotros Pero nosotros Hemos venido avanzando Nosotros podemos entregar Un balance Como te decía Sobre todo en los últimos Dos años Con Corpo Hemos hecho mucho Y sobre todo En pandemia Y nosotros A veces nos preguntan Pero ¿Cuál es el secreto? El secreto Fue lo que Nuestro almirante Es el trabajo Para cada una de las instituciones Que nos permiten Un mayor alcance Con los pocos recursos Que pueda tener Cada institución Mira Por aquí Edith González Nos maquillaban algunos Y sin embargo Con la inversión Que hemos venido haciendo Que ha venido haciendo Nuestro vicealmirante Adolfo Pereira Aún nos falta avanzar Y estamos claros en eso Y vamos a seguir trabajando En cada uno de los hospitales Por eso Nosotros hemos presentado En el plan de gobierno Nuestro gobernador En la programación anual Que tiene que controlar Para el año pasado Seguir trabajando En cada uno de los hospitales Y estamos incluso En un plan Cayapa Hemos venido mejorando Áreas de emergencia El hospital central Iluminación Los baños Y todo un trabajo Que no es de controlar Solamente Es de la gobernación Allí podemos nosotros ver Como el ministerio de comuna Se ha integrado Como Lara Belli Segura Está trabajando con nosotros Controlar A Funre Todas las instituciones Garantizando mejor A la infraestructura De salud Porque es una De nuestras prioridades En el estado Lara Reitera nuevamente Los números El teléfono De la empresa Construcciones Lara Robert por favor Ya para ir cerrando La entrevista La dirección Donde están ubicados Y bueno Este plan maravilloso Que tienen De ponle color A tu navidad Si bueno Avenida Vargas Con carrera 17 Y se pueden comunicar Al 0251 252 1563 0251 252 1563 Hoy directamente A nuestras oficinas Que allí lo vamos a atender Con todas Las posibilidades De darle solución A las problemáticas Que pueda presentarse Controlar Esta disposición De toda la población Larense De la empresa privada De la empresa pública Para que nosotros Sigamos garantizando En la gestión Del Estado Lara Vamos a tener Una Lara potencia Lo hizo nuestro gobernador Estamos trabajando en eso No hemos parado De trabajar Nosotros arrancamos Terminamos el 31 de diciembre Del año pasado Y ya el 2 de enero Estábamos entregando obra En Aregue En el municipio de Torre O sea no se dan de vacaciones Nosotros no damos vacaciones Para darle al pueblo La mayor felicidad posible La suprema felicidad Como lo decía Nuestro comandante eterno Hugo Chávez Y vamos a seguir trabajando Con mucho amor Por nuestro pueblo Con mucha entrega Por nuestro pueblo Y desde el espacio Que nosotros podamos garantizar Mejorar A la población larense Allí vamos a estar Como un soldado De la revolución Como un soldado Del pueblo larense Como dignos hijos de Chávez Bueno Roberto El presidente De Construcciones Lara Nos acompañó En la entrevista Recuerden De igual manera En nuestro periódico digital También ustedes van a tener allí Los métodos de contacto Con Construcciones Lara Para que O le ponen color A la Navidad O aprovechen Y arreglan Todo lo que tienen ahorita En este diciembre Hacemos una pausa Despedimos al invitado Y al regreso ya A la parte final De nuestro programa ¡Gracias! ¡Gracias!